Y continuamos, continuamos en este auténtico programón y vamos a continuar conectando con nuestra querida Maybor Petit en Nueva York. Maybor, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Feliz noche para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la Gran Canzana. Maybor, estás hoy especialmente guapa. Gracias. ¿Tú sabes lo que yo te acabo de decir, lo que le ha supuesto a una persona aquí en un pueblo de Madrid, en Leganés? Entonces, 60 días de arresto por lanzarle un piropo a una mujer. Pues te contaría que aquí, por el solo hecho de decir hola muchachas, un amigo también sufrió de una penalidad grotesca por parte de ustedes. Madre mía, madre mía. Maybor, vamos a empezar con las noticias porque son muchísimas. La primera de todas es la que dice, finalmente, el Grupo Nacional descubre el fraude electoral demócrata en tiempo real. Y así nos cuentan cómo lo hicieron. Maybor, ¿cómo hicieron el fraude electoral los demócratas y cómo lo ha contado este artículo en tiempo real? Lo que sucede, Jesús, cuando se habla aquí sobre fraude o irregularidades, inmediatamente surge la negativa y la cancelación. Ya ni siquiera por parte de los demócratas, que en todo caso serían los interesados de concluir con esta acción, sino también de los republicanos del establishment, que no quieren convivir con aquellos que están en pro de una integridad electoral, en pro de que se revise, por ejemplo, cuando un ciudadano vota y por más o menos que se mantenga en la línea de lo que establece la ley. Aquí están pasando cosas más extrañas de las que plantea ese artículo. Te cuento, por ejemplo, que en la carrera para la silla de representantes en el condado número 3 de Colorado, hay una ley que sirve que establece que si la diferencia es de 0.5 por ciento, pues se deben repetir las elecciones. Pero si supera el 0.5, no. Para los demócratas eso no está en el cumplimiento de lo que se ha establecido como regla y han dictado que se deben repetir las elecciones porque la republicana ganó con un porcentaje de 0.16, lo que indica que lo que establece la ley, lo que da como resultado en un proceso que está completamente viciado y está lleno de características irregulares, no tiene nada que ver con lo que se acepta ya no solamente desde el punto de vista del discurso, sino desde el punto de vista legal. Ocurrió también con la certificación de los resultados en el condado de Maricopa, luego de una auditoría que arrojó una serie de irregularidades y que hasta el momento la candidata a gobernación por parte del Partido Republicano, pero particularmente apoyada, no por la base del partido, el establishment, sino por el grueso que está en el otro lado, pues han dicho que, bueno, que no importa y se certificaron esos resultados. Con esto te digo que cualquier elemento que van desde las 2.000 mulas hasta estos últimos datos que se han dado a conocer representan para la toma de decisiones absolutamente nada, es decir, no existe un mecanismo que obligue a las instituciones a la revisión y a cumplir con la integridad electoral que se requiere para que la gente continúe creyendo en el sistema que escoge a sus gobernantes. Y esto te lo digo en relación también a lo que es el manejo del relato aquí en los Estados Unidos, que también se ha visto en otros países. Si las personas levantan la bandera de la integridad electoral y piden que haya elecciones libres y transparentes que se puedan auditar, inmediatamente son calificadas por el aparato de propaganda como negacionistas, como conspiracionistas. Ve, Irmo, aquí en España igual, en el momento que hay una opinión diferente a lo establecido, negacionistas, de todo, bueno, ultraderecha, lógicamente, ese es el apelativo, la cuestión es que no puedes decir nada, nada que se salga de lo que el marxismo cultural le impone. Así es, y si te vas del otro lado, entonces simplemente empiezas a perder, no son privilegios, son derechos como ciudadano, es decir, empiezas a ser cancelado, te niegan la contratación en puestos claves, te eliminan de todo lo que son los medios de comunicación y las redes sociales y hasta en los gimnasios te sacan el cuerpo, ¿ok? Entonces la gente ante esa posibilidad de ser cancelado, anulado y de paso vituperado, prefiere callarse y aceptar. Y esto creo que es lo peor que puede ocurrir en una sociedad, porque el momento en el que se produce la aceptación por miedo, en ese mismo proceso estás entregando tus libertades y tus derechos y estás pasando a ser parte de un grupo de OVEJ1 que acepta un sistema autoritario y que a posteriori, cuando se dé cuenta de lo que ocurrió, ya será demasiado tarde, porque ya no va a ser posible cambiarlo. Ahí estamos en esta lucha, creo que los Estados Unidos ha entrado en un proceso de transformación que inicialmente se veía como silencioso, hoy en día se ve muchísimo más visible, pero la posibilidad de revertirlo solamente va a descansar en la actitud ciudadana de cada una de las personas que entiendan que al entregar sus libertades ha perdido todo. Meibor, tenemos aquí a José Antonio Vera que te quiere hacer una pregunta. Sí, hola Meibor, estaba muy interesado, a ver si tienes alguna novedad sobre este escándalo que ha surgido, que es tremendo, que es el de las criptomonedas, y el caso concreto de, bueno aquí le llamamos el caso del banquero frito, porque es el del Bankerman Freight, el personaje este, que una de las derivadas que tiene es que a través de esa pirámide de financiación que montó, pues estaría financiando particularmente al Partido Demócrata, y esto le podía salpicar y poner una situación complicada a Biden. Mira, desde el punto de vista jurídico hasta el momento no han habido grandes avances, se sabe que está ocurriendo una investigación por parte de las autoridades, el individuo principal responsable de este gran fraude financiero, todavía está en su casa, y hay muchas víctimas que están pidiendo que se haga justicia, pero motivado a que existe, si se quiere una suposición de que hay un elemento político en todo este asunto, pues se ha dilatado. La justicia opera, depende de quién es el que la está pidiendo, y eso me recuerda a otros países del tercer punto, justamente cuando la gente pedía justicia y no se daba porque tocaba al agente del poder. Eso está ocurriendo, y te puedo decir que los embaucados en este esquema de fraude prácticamente piramidal están moviéndose porque perdieron muchos millones de dólares, y no solamente fue aquí en los Estados Unidos, en muchos otros países, pero la justicia no avanza en este caso, se está pidiendo celeridad. En estos momentos hay un grupo de representantes y senadores del Congreso que han advertido que a partir de enero van a abrir una investigación. Por ahora, ustedes saben que en el caso de los parlamentos, si no cuentan con la mayoría de votos, cualquier propuesta que se haga es anulada, y tristemente, si bien se puede observar, aunque todavía no está muy claro, porque los resultados de las elecciones los sabremos probablemente en diciembre, a finales, ya empezaron otros dos temas, pero si no hay votos, no sigue la investigación. Por ahora está planteada por parte de un grupo republicano. Vamos a continuar, porque dice la siguiente noticia, que Soros compra las principales radios de derechas en español para monopolizar la información a favor de Biden. Cuéntanos, ¿qué está haciendo Soros? ¿Qué prepara para que la momia continúe otros cuatro años más? Hay una decisión por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones de otorgarle la buena pro para la compra de todas esas emisoras de radio que están ubicadas en puntos estratégicos donde hay mayores latinos, mayor comunidad latina, para un grupo que está vinculado a Soros y que forma parte de exfuncionarios de la Casa Blanca durante la época de Barack Obama. ¿Qué es lo que está pasando con esto? He tenido oportunidad de conversar con varios colegas de Radio Mambí y de otros medios que se sienten amenazados, porque si bien hasta el momento no ha habido un cambio de línea editorial, al aprovecharse con esta decisión favorable al grupo inversionista de comprar las emisoras, a pesar de que se ha señalado, y fueron los mismos empleados los que dijeron y demandaron a la comisión porque hay una especie de violación de la norma para el monopolio comunicacional. El objetivo se ve claro. En estos momentos en los Estados Unidos hay un monopolio comunicacional que evita el debate, que no permite la libertad de expresión, y eso lo tenemos muy claro. Hay muy pocos medios que tienen la línea conservadora, y cada día pareciera ser menos, a pesar de que hay iniciativas, especialmente en el estado de la Florida y en Texas, de crear nuevos medios que busquen expresar el otro lado que está oculto, o que al expresarse, pues inmediatamente son catalogados y nuevamente venimos con los adjetivos de negacionistas, de fascistas, de ultraderecha, etcétera, etcétera. Tenemos una descompensación de la comunicación. Lo bueno, porque no todo es malo, es que los latinos en los últimos procesos electorales han dejado una clara tendencia de que ellos no están de acuerdo con las agendas liberales. Es decir, la gente se ha votado a favor de la familia, de la religión, de ellos creen en Dios y no creen que el Estado sea el que decida en su vida, creen en la libertad de empresas, en la propiedad privada y en la capacidad de debatir y de discernir a la hora de hacerlo. Y esto, por supuesto, ha generado estas decisiones que la Comisión Federal de Comunicaciones ha apoyado y es que se monopolice la línea. Pero por otro lado, es importante destacar que hasta el momento, estamos hablando hasta hoy, no sabemos si en la próxima semana o las próximas semanas o meses vaya a cambiar, pero hasta ahora en los Estados Unidos hay una libertad de inversión y de empresa y la Comisión Federal ha señalado que estos grupos inversionistas tienen todo el derecho de invertir y de comprar. El asunto es que la consecuencia en este tipo de negocios monopólicos está en la confiscación de un lado de la verdad y de imponer un solo relato, que es lo que ha ocurrido en muchos otros países y volvemos a los ejemplos de China, de Rusia o de Irán o Venezuela, etc., donde la disidencia, la capacidad de debatir está eliminada y eso no se quiere acá. En la Florida hay buenas noticias porque han surgido, a raíz de todos estos mecanismos de confiscación de la voz conservadora, unos nuevos medios que están tratando de ampliar. No sabemos si se van a consolidar porque para eso se requiere inversión y también una capacidad de no tener miedo por parte de los que están haciendo el trabajo. Y por supuesto que cuando tú ves que el gran hermano te está vigilando desde que te levantas hasta que te apuestas, inclusive cuando duermes, pues muchas personas tienen miedo y prefieren retirarse. Nosotros los invitamos a que no lo hagan y que sigan... Que sigan en la resistencia. Me voy a tener que hacer una última pregunta, que, bueno, leerte una noticia y que me la comentes. Dice, Satanás existe y se llama Klaus Schwartz. Dios está muerto y el FMI está adquiriendo poderes divinos, dice la noticia. ¿Cómo es esto que el FMI se cree que está por encima de Dios y ya abiertamente dice que el número dos del foro de Davos dice que Dios ha desaparecido? Bueno, Dios ha desaparecido para él, pero no para el resto de los que creen en Dios y que han conseguido los principios, valores y postulados de la cultura judio-cristiana. Aquí los intereses geopolíticos y el bolsillo de estos grupos poderosos están por encima de cualquier cosa. Para el foro de Davos, para los grupos millonarios, por supuesto que el dinero está ocupando un lugar fundamental por encima de las creencias de Dios y de la divinidad. Pero para el resto no. El FMI tiene fondos, compra voluntades, cambia conciencias y ¿por qué no? Puede entrar en el corazón de muchos para poner dólares o euros en lugar de creencias. Pero yo creo que está en la capacidad del individuo de mantenerse y de sus principios. No creo que el FMI, no creemos que el FMI o el Partido Comunista Chino vaya a atacarlos a ustedes, todos los que nos están viendo y que tienen muy clara su religión. Lo que sí hay que estar consciente es lo que viene. Porque la nueva generación... Estamos teniendo problemas con el sonido. Simplemente ya nos despedimos directamente de ti porque estaba ya entrando muy mal el sonido. Lanzándote un fuerte abrazo y que te cuides muchísimo. Igualmente para ti, para el equipo y para toda la audiencia. ¡Gracias!